Bueno, vamos a dar comienzo al siguiente bloque en el que planteamos, bueno, pues analizar una serie de, desde una serie de perspectivas distintas, las experiencias en alineación a la estrategia de la RIS3. En un primer bloque vamos a abordar la alineación a la RIS desde la visión más directa de la Comisión Europea, prácticamente de su mano. Para ello, contamos con la presencia de doña Isma Periáñez, investigadora del Instituto de Prospectiva Tecnológica del IPTS, ubicado en Sevilla, uno de los siete Joint Research Center de la Comisión Europea. El Instituto de Prospectiva Tecnológica ofrece un análisis tecnoeconómico prospectivo en apoyo a los proyectos de formulación de políticas de la Unión Europea y, dentro del IPTS, Isma trabaja en la plataforma S3 de Especialización Inteligente en la unidad de, voy a intentar pronunciarlo bien, Knowledge for Growth. Bueno, ¿no? La S3 fue creada en el 2011 y tiene como objetivo dar apoyo a las regiones y los Estados miembros en el proceso de diseño, puesta en marcha y revisión de sus estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente, la RIS3. En este caso, bueno, si a todos los ponentes hemos agradecido su asistencia, sabemos que, bueno, que Isma ha hecho un gran esfuerzo para estar hoy aquí y que se lo agradecemos, pues, doblemente, ¿vale? Cuando quieras, Isma. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Inmaculada Periáñez y, efectivamente, trabajo en la plataforma de especialización inteligente. Tengo que decir que mi padre es de Badajoz, con lo cual me siento como si estuviera en casa. Yo quiero resaltar que la plataforma de especialización inteligente es un programa o un proyecto que se ubica dentro de las actividades del Instituto de Estudio de Prospectiva Tecnológica, el IPTS, que está ubicado en Sevilla, como ha estado de investigación que tiene la Comisión Europea. Y de esos siete centros, que están distribuidos en cinco países diferentes, uno, pues, lo tenemos aquí muy cerquita. Yo hoy lo que voy a hacer es hablar un poco de cuáles son los planes de la política de cohesión, los planes y los plazos. Voy a hablar un poco también de cuál es el Estado respecto… Voy a dar alguna pincelada a nivel europeo de cuál es el Estado de la RIS. Y, finalmente, voy a comentar cuál es el papel que juega la plataforma de especialización inteligente. Con la ponencia de los dos compañeros anteriores, Patricia y Víctor, la verdad es que han adelantado bastante mi trabajo, o por lo menos lo que iba a decir hoy. Porque iba a explicar un poco cómo llegó el concepto de especialización inteligente aquí a España, a Europa, pero, bueno, ya la han introducido ellos. Entonces, yo voy a ir más a la parte práctica. ¿Cómo se ve desde la Comisión Europea? Y vamos a empezar por planes y plazos. Efectivamente, el concepto de especialización inteligente llega a Europa de la mano de varios académicos sobre el 2007-2008. Durante los primeros años estábamos todos familiarizándonos con qué quería decir el concepto de especialización inteligente. Básicamente, era concentración de los recursos en actividades económicas muy concretas. Y, para identificar esas actividades económicas, lo que se pide, lo que se pedía a las regiones era que hubiera mayor movilización de la que venía habiendo en el pasado respecto a las políticas industriales. Eso pasa 2007-2008, 2009-2010. Y ahora empieza ese concepto de especialización inteligente. Se traslada a un reglamento que, como decía el compañero antes, se convierte en una condición exante para todas las regiones, para que puedan acceder a los fondos estructurales. Perdón. Actualmente, nos encontramos en la fase de que las regiones están entregando sus programas operativos y que está bajo la supervisión de la Comisión Europea. ¿Y cómo se quería o cómo se quiere que el concepto de especialización inteligente se, digamos, se desarrolle? ¿Cómo queremos que ese concepto se traslade en una estrategia? Antes hacía visto referencia a una metodología de la Comisión Europea. Probablemente, se refería a la guía que se desarrolló en el IPTS para acompañar a las regiones a que desarrollaran sus estrategias. Y en esta rueda aparece cuáles son los pasos que se sugerió a las regiones que hicieran. El primero es un análisis. ¿Qué tengo en mi región? ¿Cuáles son los recursos con los que estoy contando? ¿Qué competencias hay en mi región? ¿Cuál es mi situación económica? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es la formación que tiene el capital humano que yo tengo? Primero, un análisis interno. Luego, un proceso en el que… En este proceso se habla mucho de descubrimiento empresarial o descubrimiento emprendedor. ¿Por qué? Porque lo que se pretende no es llegar a identificar determinadas actividades desde arriba hacia abajo, sino que sea desde abajo hacia arriba, que sea con la participación de todos los actores relevantes que hay en una región, como se identifique aquellas actividades en las que mi región va a concentrar los recursos. Luego, una visión que se pretende definir de forma conjunta esas prioridades, pero cuando hablamos de prioridades hablamos más de actividades económicas concretas. No tiene por qué ser un sector en toda su amplitud, sino a lo mejor dentro de un sector. Yo me posiciono y voy a priorizar este tipo de actividad. También aconsejamos acompañar esa identificación de actividades con una política. No podemos decir, bueno, pues mi región voy a fomentar actividades relacionadas con la nanotecnología, por ejemplo. Y luego, no tener a lo mejor cursos de formación que acompañen el desarrollo de ese tipo de actividad, o de esa tecnología. Hay que, digamos, alinear un poco la actuación del sector público, mirando también un poco cuáles son las necesidades del sector privado. Y, finalmente, lo que también se pedía, y se pide, es que haya un sistema de evaluación y de seguimiento. Que, realmente, las prioridades que nosotros hemos identificado estén teniendo ese impacto que pensábamos que iba a tener. Y, si no es el caso, vamos a hacer una Administración ágil y vamos a identificarlo rápidamente para coger esos recursos y destinarlos, redirigirlos a otro tipo de actividad. Eso se concreta en un reglamento y en unos requisitos que se exigen a todas las regiones y a todos los países. Es un reglamento, bueno, pues bastante extenso. Pero, digamos, que en este cuadrito aparecen cuáles son los cuatro puntos que se le pide que tenga la estrategia. Que tenga un análisis DAFO, de debilidades y de fortalezas dentro del sistema. Que haya un análisis parecido, económico. Pero, realmente, que muestre que las actividades que se han seleccionado están basadas en una reflexión de los actores dentro de ese sistema. Que haya medidas que estimulen la inversión del sector privado en actividades de I+.D. Que haya, como decía antes, un sistema de seguimiento y de evaluación. Y, finalmente, bueno, que haya alguna planificación presupuestaria, ¿no? Si voy a decir que voy a financiar estas actividades, bueno, pues eso tiene que apoyarse realmente con una planificación presupuestaria acorde con las prioridades que hemos seleccionado. ¿Y quién revisa? ¿Quién revisa si realmente se ha cumplido con esa obligación exante? Bueno, pues primero tenemos a los países y aquellas agencias que están encargadas de la elaboración. Que ellos son los que tienen que, digamos, de alguna manera explicar que han cumplido con aquellos requisitos que se les está exigiendo. Y, por otra, tenemos a la comisión que recibe toda la documentación y examina si realmente en la región se ha llevado a cabo esa estrategia de la forma en la que se le estaba pidiendo. Los principales problemas que se están encontrando, pues, que hay muchos elementos a veces, y ahora lo vamos a ver muy visualmente, que no se están cumpliendo. Y, para lo cual, la comisión está pidiendo un plan de acción, digamos, que garantice, de alguna manera, que eso se va a llevar a cabo. ¿Cuál es la situación actual? Yo quiero puntualizar una cosa. Quien decide si una estrategia o un programa operativo se aprueba o no es la Comisión Europea, pero desde Bruselas. Nosotros somos un centro de investigación que lo que hacemos es darle nuestro análisis o nuestro punto de vista. Lo que yo voy a mostrar ahora es el resultado del análisis que hemos hecho en Sevilla, el equipo de la plataforma de especialización inteligente, que somos una fente de personas. Nos hemos repartido un poco los países y, en base a esa distribución, hemos hecho un análisis de las distintas estrategias que se han presentado. Y este es el resultado. Está claro, ¿no? En la columna aquí de la izquierda, en esta columna blanca, aparecían cuáles eran estos. Teníamos una plantilla y cuáles eran los parámetros que queríamos examinar. En la fila de la derecha, ahí teníamos las regiones. Hombre, obviamente, este es el resultado. Nosotros íbamos región por región. Y, en base a esas variables, íbamos diciendo si con la documentación que a nosotros nos habían facilitado se había cumplido ese requisito. Vosotros pensar que, bueno, son más de doscientas y pico regiones que hay en Europa. Nuestro análisis es respecto a la documentación que se nos facilita. Y, a veces, incluso entre los compañeros lo comentábamos, ¿no?, que muchas veces sabes, porque hablas con la gente o porque, bueno, sigues las noticias, de que se ha llevado a cabo otro proceso o hay más información que no se ha facilitado en el documento. Pero, bueno, por rigor de objetividad nos tenemos que ceñir a lo que tenemos. Y este fue el resultado. Como podéis ver, todos aquellos puntos rojos son estrategias que no cumplían con determinados parámetros. Por poneros algún ejemplo, alguno de los parámetros que mirábamos era si realmente la identificación de las actividades que se presentaban en la estrategia venían de un análisis pormenorizado de cuál era la capacidad o la situación de la región, ¿no? O si realmente en la estrategia se explicaba cuál era el proceso que se había llevado a cabo y había habido una movilización de los actores relevantes. Más de una ocasión lo sabíamos, pero si en el documento no se refleja. Y esta es la situación respecto de España. Arriba irían las comunidades autónomas y aquí los mismos parámetros a los que me refería anteriormente. Como podéis ver, no hay ninguna región, y vuelvo a decir que eso es bajo nuestra óptica, que cumpla con todos los requisitos que se estaba pidiendo. Los he quitado, así que he quitado las regiones. Lo que voy a presentar ahora es, digamos, cuáles son aquellos puntos, pero desde una visión, desde una óptica general, en los que realmente hemos visto que se tiene que seguir trabajando. Pues prácticamente un poco de todo. Por una parte, tenemos el análisis DAFO o análisis similar. Y lo que nosotros queremos ver es que realmente la región ha hecho un análisis de cuáles son las capacidades que tiene para identificar sus prioridades. A veces, bueno, pues te presentan un análisis o muy genérico y luego un número de prioridades y dices tú, bueno, pero ¿realmente cómo ha llegado la región a esta conclusión? ¿Por qué está priorizando a lo mejor el sector de la biomedicina en vez de otro tipo de actividad? Y eso es lo que vamos buscando un poco, que no se priorice así como así. Hablamos de prioridades y hablamos de actividades económicas más que de sectores. Cuando hablamos de sectores, cuando se dice vamos a priorizar ciertos sectores, siempre decimos, bueno, pero podéis ir un poquito más, un poquito más allá. Entonces, si estamos hablando de energía, estamos hablando de energías renovables. Y si hablamos de energías renovables, ¿de qué tipo de energías renovables estamos hablando? Entonces, lo que se le está pidiendo a las regiones es que hagan un poquito de reflexión y que vaya un poquito más allá y que concreten. Estamos hablando de que estamos en un mundo muy globalizado. Y, efectivamente, se habla mucho de las cadenas globales de valor. Bueno, pues, ¿dónde se posicionan nuestras regiones en esa cadena global de valor? ¿Medidas para estimular la inversión privada? Eso también es algo que se tiene que trabajar. El sistema de seguimiento y de evaluación. Ha habido muchas regiones que han hecho un trabajo esplénido. Y estoy convencida, no, y sé, me consta que Extremadura es uno de ellos, en el proceso de elaboración de la estrategia. Pero, luego, ¿cómo se lleva a cabo la evaluación de la implementación de la estrategia? ¿Y quién la evalúa? Bueno, pues, eso también se está pidiendo. Bueno, como decía, planes de distribución financiera. Y el último punto es que, bueno, que a veces no hay demasiada coherencia entre las estrategias y los programas operativos y el acuerdo de asociación. Y lo que se pretende es que, bueno, que vayamos todos a una. ¿En qué situación nos encontramos? Pues, como decía antes el compañero, que hay muchos programas operativos que se les está pidiendo a las regiones que revisen. La comisión… Bueno, las regiones presentaron un primer borrador. La Comisión Europea ha hecho observaciones. Y ahora, pues, las regiones están trabajando en incorporar las observaciones de la Comisión Europea. Y hay, bueno, hay casos en los que la calidad de la información no es lo que a lo mejor se hubiera esperado, ¿no? Porque, bueno, si se le está pidiendo, si se pregunta qué tipo de acciones va a llevar a cabo su región para apoyar las prioridades que usted me está señalando, pues, bueno, pues, se espera, de alguna manera, pues, una lista de acciones que estén en consonancia con lo que, en principio, vio a prohibizar. Y todo aquello que no esté muy claro, pues, se está pidiendo planes de acción. Esa es la situación. ¿Y en qué podemos nosotros ayudar? ¿En qué puede ayudar la plataforma de especialización inteligente? Como comentaban anteriormente, la plataforma nace en el 2011. Y nace en el 2011, pues, porque, bueno, se quería poner en práctica, se quería introducir el concepto de especialización inteligente. Y la comisión consideró necesario y oportuno, pues, bueno, pues, contar con un grupo de…, con un equipo que ayudara, que sirviera, de alguna manera, de interfaz entre las regiones y la comisión. Actualmente tenemos 16 países que forman parte de la plataforma y más de la mitad de las regiones de la Unión Europea. Creo que son, bueno, 155 o alguna…, creo que en la última semana ha habido alguna que ha empezado a formar parte. ¿Qué tipo de actividades realizamos nosotros? Pues, realizamos diferentes actividades. Empezó con la elaboración de la guía de especialización inteligente, a la que hacía mención anteriormente con esa rueda. Hacemos también…, organizamos muchos eventos, como estos, y probablemente, bueno, no sé si habéis participado en alguno de los eventos que se organiza. A principio eran peer reviews, que lo que hacían eran las regiones presentar sus estrategias a otros compañeros que estaban también elaborando las suyas en otras regiones de Europa. Y, entre unos y otros, pues, se compartía, aprendíamos juntos y, bueno, pues, intentaba a lo mejor buscar solución a aquello a lo que a lo mejor en la región de uno, pues, no ve, ¿no? Ahora, que ya casi todas las estrategias están finalizadas, este tipo de encuentros van a ser más temáticos. Lo que ahora vamos a pretender es servir como plataforma a regiones para encuentros temáticos. Pues, os pongo un ejemplo. Imaginaros que, no sé, que aquí en Extremadura queréis profundizar un poco en alguna prioridad en concreto, ¿no?, de eficiencia energética. Pues, y os gustaría, pues, bueno, pues, tener, compartir con otras regiones de otros países, bueno, cómo están ellos afrontando a los retos que se encuentran en la construcción sostenible y, en fin, bueno, pues, si nos hace llegar alguna petición, pues, nosotros, si vemos que otras regiones están interesadas también, pues, podemos organizar un evento, sea aquí en Extremadura, sea en otro país, invitar a representantes de Extremadura, pero siempre focalizados en una temática. Luego, también organizamos reuniones en el IPTS. Hace la semana pasada o hace dos semanas tuvimos una delegación de una región de Polonia en la que vinieron representantes de distintos sectores, del sector académico, del gobierno, del sector privado. Nos expusieron allí cuál era la estrategia que estaban elaborando y, bueno, para recibir algún tipo de feedback. Luego, también, bueno, en el punto cuatro es la evaluación de las estrategias, que el resultado ya lo he enseñado yo con la tabla Excel. En el punto cinco intentamos servir de enlace para la colaboración interregional. Ahora, algunos compañeros míos están creando una base de datos con buenas prácticas o con prácticas que han funcionado de colaboración interregional o transnacional. De forma que, bueno, pues, si queremos, a lo mejor, ver cómo colaboran otras regiones y entre ellas, podemos hacer esta base de datos. Cuando esté terminada, que todavía no está, y podemos localizarla y extraer la información. También hay, como otros compañeros han desarrollado algunas herramientas online, que vais a ver ahora, y tenemos nuestra propia agenda de investigación. En relación a los encuentros temáticos, ahí, bueno, os he enumerado una lista. Temas de indicadores, temas de universidades, temas de ICT, nuevas tecnologías de agricultura, de transporte, de turismo. Esto es un ejemplo de herramientas online que estamos elaborando y que está, bueno, a disposición de todas las regiones. Lo que hemos hecho es crear una base de datos con todas las prioridades que se han identificado en las estrategias. De forma que, si yo quiero saber qué gobiernos están priorizando el sector energético, pues voy, filtro por energía y me aparecen aquellas regiones que forman parte de la Unión Europea, cuyos gobiernos están priorizando ese sector o esas actividades. Bueno, pues así con otras actividades económicas. Igualmente, si quiero filtrar por región, si quiero saber, bueno, cuáles son las prioridades de una región italiana, pues busco, filtro por región y me aparece cuáles son las prioridades. Y esta otra herramienta, si yo quisiera, por ejemplo, buscar regiones que tengan la misma estructura o una estructura similar a la mía, pues esta herramienta también me la permite. Y, finalmente, como otra de nuestras actividades es la investigación, es un ejemplo de uno de los policy briefs que nosotros sacamos. En este en concreto se habla de implementación y policy mix. Y, bueno, a modo de ejemplo, este es el tipo de conclusiones que nosotros hacemos, observamos qué es la tendencia, mirando un poco desde una óptica supranacional, cuáles son los problemas más comunes, o sea, uno de los problemas más comunes con el concepto de especialización inteligente, es que muchas veces nos hablamos de actividades que están repartidas entre distintas…, cuyas competencias están repartidas entre distintas consejerías, ¿no? Había una región que hablaba de una prioridad, era el envejecimiento de la población. Claro, envejecimiento, eso lleva la coordinación de distintas consejerías. Pues, si estamos en envejecimiento, va a tocar a la consejería de salud, va a tocar…, incluso, ellos hablaban de que tocaba a la consejería de turismo, porque estaban diseñando programas específicos para atender a la población más adulta. Y, en fin, lo que quiero decir es que con el concepto de especialización inteligente estamos viendo que hay muchas actividades que están cruzadas con distintas consejerías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observamos, rescatamos las tendencias generalizadas y hacemos recomendaciones o sugerencias. Bueno, pues, al igual hay que ver si las estructuras de gobierno que tenemos actualmente son las que necesitamos. A lo mejor hay que ver si deberíamos incluir a otros actores dentro de nuestro sistema para diseñar las políticas. A lo mejor tenemos que ver, bueno, que las estructuras que sean más claras, que haya más información, que influya más la información del sector público al privado. Y con eso termino mi parte. Muchísimas gracias. Gracias.